¡Suscríbete al canal! Si tú tienes un emprendimiento, por ejemplo, donde necesitas comprobar, no sé, que te entregaron cierta cantidad de dinero o algún envío o algo que tú necesites comprobar de manera física, imprimiendo un ticket. Bueno, quédate a ver este video. Recuerda que yo estuve explorando muchísimas herramientas para que puedas imprimir también desde un celular. Es un poco complejo. Yo considero que la herramienta que encontré es la mejor opción, pero si no, yo voy a estar leyéndote ahí en los comentarios. Y la comunidad binaria también te regalará un like, porque recuerda que esta comunidad se basa en aprender, aplicar y replicar. Sobre todo, replicar para compartir el conocimiento y no solo se quede en una sola persona, ¿vale? Bueno, yo estaría muy contento de que te suscribas, me regales un like y decirme desde dónde me vas a ver, o más bien desde dónde me estás viendo. Pero también me daría mucho gusto leer cómo vas a aplicar tu impresora térmica. No te estoy diciendo que compres esta impresora, no te estoy diciendo que instales el software que yo he utilizado. Al final es gratuito, no está patrocinado nada, ni el hardware, ni el software. Recuerda que todo es en beneficio a la comunidad, ¿vale? Lo hago con muchísimo amor porque sé que ustedes también están emprendiendo y bueno, qué cool que lo hagan conmigo tecnológicamente, ¿vale? Bueno, vámonos a nuestra aplicación, pero recuerda, no se te olvide, no se te olvide suscribirte a mi binario y a ti que ya estás suscrito a mi binario y me has seguido con mi emprendimiento también. Muchísimas gracias, ese like, ese comentario me hace muy feliz. Estoy con una playerita que también me hace muy feliz. Ya estoy haciendo todo el branding de la comunidad, sentirnos más identificados con Mundo Binario. Y bueno, yo espero que esto crezca tanto, tanto para que llegue a muchísimos emprendedores. Bueno, yo soy Axel Romero, vámonos a nuestro AppSheet. Bien, binario, bueno, ya tenía muchísimo tiempo que no hacía este tipo de esquema de yo estar aquí en la esquinita, ¿verdad? Acá estoy y bueno, vamos a hacer esto. Estoy colocando este cuadrito porque necesito, bueno, mostrarte esto de la impresora y espero que salga ahí en el video, ¿verdad? Mira esto, vamos a hacer la interacción con la impresora y bueno, para eso te voy a dar un refresh. Como puedes ver aquí en, voy a ir a pedidos, este pedido, tenemos aquí este de generar ticket y cuando yo le doy a abrir ticket, bueno, me va a abrir este ticket, ¿vale? Que yo requiero imprimirlo. Ahorita no tengo nada, solo está conectado mi printer que yo te lo estoy dejando en la descripción del video. No es ninguna publicidad ni nada, tú puedes comprar la impresora que tú consideres adecuado para tu emprendimiento, ¿vale? Bueno, yo te voy a enseñar aquí, que por cierto aquí tengo mis archivos todos preparados, bueno, en la printer, ¿vale? Yo voy a instalar el software, que en este caso regularmente viene con, cuando compran la impresora, ¿verdad? Y le voy a dar el lenguaje, le voy a dar English, solo tiene esa opción, ¿verdad? Le voy a dar siguiente, le digo que sí leí todos los términos y condiciones, le voy a dar instalar. Y cómo es que se va a llamar, yo le voy a dejar así, post-80 series, le voy a dar next y creo que ya, eso creo que no tiene muchísimo inconveniente. Voy a ir a printers, fíjense, voy a ir a mis impresoras y entonces aquí yo ya necesitaría tener como predeterminado, es la única que tengo, ¿vale? Entonces, voy a darle en administrar y le voy a dar clic aquí en imprimir una página de prueba. Vamos a ver si todo está instalado, que todo se instaló correctamente. Ahí está, me hace el corte, entonces, fíjense, tiene muy buena calidad, ¿no? Aquí está, espero que ahí se vea súper bien en la cámara. Y bueno, voy a pasar a dejar este ticket aquí. Ya que instalamos eso, muy bien, vamos ahora a ir a hacer esto, fíjense. Voy a darle abrir ticket y entonces cuando yo le doy imprimir, vamos a ver cómo es que se hace, ¿vale? Ahí ya se hace en automático, fíjense. Y ya se imprime esto, ¿lo ven? O sea, ahí mi ticket ya se ve súper bien. Vamos a ir a hacer esto, fíjense que para los que no vieron el video de cómo imprimir este ticket, bueno, vamos a ir aquí en bot y voy a ir a bot ticket, ¿vale? Yo aquí lo que hice, configure esto, le di custom y le di como ancho 150 y como altura, perdón, como altura 150 y como ancho 80. Ok, si yo voy a ver mi template, voy a ir a darle clic en view, bueno, nada más sería cuestión de estar haciendo pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, que si se fue para la derecha, para la izquierda, entonces prácticamente yo ocupé, por ejemplo, ese tamaño de letra, hice una combinación entre negritas y así. Y entonces, cuando le doy en archivo, configuración de página, yo tengo esta configuración, a mí me sirvió esta. Yo espero que a ti también te sirva. Le puse superior punto 2, abajo punto 2, izquierdo le puse 0 y en derecho punto 4, ¿vale? Es así como pude obtener el ticket, ¿vale? Si tú no viste el video, bueno, ahí este, también te lo dejo en la descripción del video. Prácticamente es eso. ¿Qué más te voy a enseñar? Bueno, vamos a ver cómo se imprime desde el celular. Para eso, yo tengo un software adicional aquí que se llama PC Mobility Print, ¿ok? Vamos a ir aquí a... Se llama PaperCut. Es la única herramienta que se adecuó, ¿verdad? Fíjense, ahí aparece un video que no tiene nada que ver. Yo te dejo esta en la descripción del video. Bueno, PaperCut, les digo un poquito. Teníamos Google Cloud Printer, pero bueno, dejó de funcionar hace tiempo. Y esta es una buena alternativa. Y lo mejor de todo, ¿verdad? Hasta ahorita sigue siendo free. Si me voy a Product y me voy a Free Tools, fíjense, súper importante, Free Tools. Es decir, no va a haber pago. Se llama PaperCut Mobility Print. Si le dan click aquí, les va a llevar a otra página. Donde le van a decir descargar. Y bueno, le voy a dar click para que me lleve directamente. Y les va a decir prácticamente cuál es su sistema. Si es Windows o Mac, ¿vale? Yo lo descargué para Windows, que es prácticamente este. Entonces, lo voy a instalar. No tiene nada de complejidad. Solo es darle siguiente, siguiente. Aceptar términos y condiciones. Como ya sabemos, le vamos a dar siguiente. Instalar. ¿Por qué estoy instalando este? Si ya imprimió correctamente. Porque, bueno, si ustedes quieren imprimirlo desde el celular. Bueno, esta es una opción. Esto va a servir como un server, ¿vale? Su computadora va a servir como un server. Por eso es que aquí se va a habilitar. Voy a cerrar estas pestañas. Se va a habilitar. Dice que tengo un problema de login. Le voy a dar try it again. Y bueno, yo ya tengo. De inicio te pide un usuario. Siempre va a ser administrador. El password y que confirmemos password. ¿No? Y nos va a decir que creemos cuenta. Como yo seguramente ya lo tenía instalado. Bueno, nada más sigan ustedes los pasos. Es muy sencillo. Le voy a dar. Déjenme ver. Bueno, creo que no me lo va a permitir. Le voy a dar un password. Entonces le voy a dar. Un password. Recuerden. Este no se les debe olvidar. Le van a dar un email. Creo que si es requerido. Entonces le voy a dar. Mundo binario. Mundo binario. By Axel. ¿Vale? Arroba. Gmail. Punto com. Recuerden. Si también me quieren contactar. Para cotizaciones y demás. Mi correo electrónico. El oficial. Ahora sí es. Hola. Arroba. Mundo binario. Punto com. Punto MX. ¿Vale? Y si no. Todas tus dudas aquí. En YouTube. Te las estoy contestando. Le vamos a poner. Education. Y le vamos a dar. Create. Dice organización. Le vamos a poner. Mundo binario. ¿Vale? Ustedes. Los datos que ustedes ya saben. Le voy a dar. Update. Y bueno. Ya está aquí. Este va a ser como mi administrador. Entonces yo. Recomendaría que. Lo coloquen ahí como favorito. O algo así. ¿No? Entonces. Como ya tengo. Mi cloud. Es decir. Necesito. Que mi. Celular. En este caso. Este en la misma red. Entonces. Antes de. Hacer. Hacerlo. ¿Verdad? Voy a. Conectarme a la misma red. Y voy a tratar de imprimirlo. Entonces vamos a tratar de imprimirlo aquí. Entonces. Ahí ya está apareciendo mi aplicación. Desde el celular. Ya tengo. Muy poquita batería. Espero me alcance para. Grabar este video. Vamos a abrirla de nuevo. Entonces. Voy a hacer la impresión. Como en este caso. Ya me encuentro en la misma red. En lo que carga les cuento. Necesito conectarme a la misma red. Para que bueno. Conectado al server que tenemos. Instalado ya. Se conecte a la impresora. Y haga la impresión. Ahora vamos a ver. Como es que sucede. Vamos a darle en menú. Y le vamos a dar pedidos. Voy a elegir este. ¿No? Bueno. Este que tiene. Más de. De un artículo. Ya está generado el ticket. Por lo tanto. Ya no le voy a dar generar. Solamente le voy a dar. La impresora. ¿Vale? Y algo que no me gustó. Y que ahorita. Les voy a dar muchas opciones. ¿Verdad? Ahí va. A tener que abrirse. Mi. PDF. Ahorita está un poco lento. Porque me conecté a la red. ¿Verdad? Y es a una red que casi no me conecto. Porque efectivamente está lento. Esperamos a ver que. Que sucede. Le voy a dar. Refresh. Nuevamente. Y. Bueno. Mientras. Cuéntenme ustedes. ¿Qué les ha parecido? Mundo Binario. Yo estoy muy muy contento. De verdad. Con esta comunidad. Bueno. Me marcó ahí un error. Porque seguramente le di sincronizar. Le voy a dar nuevamente. El printer. Dice que no existe. Ok. Voy a dar. Generar. Ok. Voy a generar el ticket. No hay problema. Y dice que está guardando cambios. Entonces ahí. Probablemente ya se están generando. Se está generando mi ticket. ¿Verdad? Y. Ahorita le voy a dar print. Para que. Me abra el documento en PDF. Probablemente esto es muy tardado. No es tan usual. Como para un punto de venta. Pero bueno. Es muy buena alternativa. ¿No? No. No me está abriendo aquí el PDF. Que raro. Porque fíjense. Yo aquí. En mi aplicación. Vamos a regresar aquí. Si yo aquí le doy en data. ¿Verdad? Y si le doy en pedidos. Yo ya tengo ese pedido. Si le doy open. ¿Verdad? Ahí si me lo abré. Entonces no sé que está sucediendo. Le voy a dar nuevamente refresh. O incluso. ¿Verdad? Voy a tomar otro pedido. Por ejemplo. Este. Y le voy a dar. Generar ticket. Vamos a ver. ¿Qué sucede? No hay. No hay ningún tema. Tenemos tiempo. Entonces yo espero que. Que estén disfrutando. De un buen cafecito. No sé a la hora que me ven. Que probablemente siempre veo que me ven. Más entre lunes. Martes y miércoles. Voy a darle ahí. Ver el PDF. Lo hizo bien. Lo cual estoy muy contento. Pero aquí pasa algo interesante. Fíjense. Si le doy don. Me cierra. El PDF. Entonces. ¿Cómo es que lo imprimo? No he encontrado la manera. De imprimirlo directamente. Hay otras opciones. Como Zapier. Y así. Que bueno. Es de costo. Entonces. Bueno. Todavía no he evaluado. Esa manera. Entonces le voy a dar. En esta flechita. En este caso. Es para iOS. Y me va a aparecer esto. Luego le voy a dar. En esta flechita. Y me va a aparecer abajo. Fíjense. Donde dice. Print. Entonces le voy a dar. Y en automático. Me detecta. Las printer. Que yo tengo. En esta red. Sale. Y ahí está el nombre. De mi computadora. Entonces le voy a dar. Imprimir. Y le voy a dar. Cuestión de privacidad. Y cuestión. Y ahí está. ¿No? Ya se imprimió. Mi ticket. Desde el teléfono. Entonces. Fíjense. Yo la otra vez. Hice pruebas. Si ustedes quieren. Una copia. Para ustedes. Y para el cliente. Entonces nada. Le dan aquí. Dos copias. Le dan imprimir. ¿Verdad? Se manda la señal. Todo esto por Wi-Fi. Una. Y dos. Pero bueno. ¿Qué sucede? O sea. Yo no voy a estar. Y luego regreso a mi aplicación. Y le doy don't. Y genero otro. Bueno. Aquí yo tengo una opción. A ver. Voy a pasar estos tickets. Que les ha aparecido hasta ahorita. Fíjense. Yo aquí generé una. En behavior. Y aquí. Ustedes evalúenlo. Aquí. Cada vez que yo le doy. Antes de. De darles contexto. Le voy a dar aquí. Abrir ticket. Fíjense. Que aquí. Yo le voy a dar copiar. ¿Verdad? Y voy a abrir un. Subline text. Bueno. Una. Una de texto. ¿No? Un. Una herramienta de. Texto. Le voy a dar new. Y le voy a dar. Control V. ¿Qué sucede aquí? Tengo. Bueno. La URL de mi aplicación. Bla bla bla. Que es algo que no debería hacerse. Pero bueno. A mí me gusta esa opción. Aquí tenemos. Probablemente. ¿Verdad? El folio. Que es. El. 3. 7. 7. Que prácticamente. Es este. El número de mi pedido. 3. 7. 7. ¿Qué es lo que yo hice? Para no estar. Bueno. Eso es. Para el celular. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Yo generé. Otra. En behavior. Una acción. Que le puse un corazón. No sé por qué. Y le dije. ¿Sabes qué? Action. Ticket print. Y le puse. ¿De dónde vienes? De order header. Ok. Para que me apareciera. En este caso. No me aparece aquí. Porque. Aquí le voy a dar. Display over. Como prueba. Ese corazoncito. Ok. Y entonces. Le di. External. To go. A website. Y lo que hice. Le puse un concatenate. ¿Verdad? Esta liga. Que va entre comillas. Que va. Hasta la parte de aquí. Fíjense. Después. Le puse una coma. Y le puse. Order ID. Que es el nombre de mi. PDF. Y después. Le di. Otra vez. Comilla. Punto PDF. Bla bla bla. Hasta donde termina. Order ID. Porque me lo pide dos veces. El order ID. Fíjense. Si yo pongo esto. Y le doy un control F. Me lo está colocando aquí. Y donde más. Aquí. Miren. Aquí. Y aquí. Entonces. Lo que estoy concatenando. Es esto. Lo demás. Jamás. Jamás. Va a cambiar. O bueno. Al menos. Eso me ha pasado. Entonces. Ya que hice esto. Miren. Le voy a dar save. Y entonces. Voy a sincronizar aquí. En mi aplicación. Para que veamos. Como es que ya no me debo salir. A otro browser. Sino que. Bueno. Lo hago un poquito. De manera más efectiva. ¿Verdad? Entonces. Ya apareció el corazoncito. Ya sabemos que está el PDF generado. Entonces. Fíjense. La diferencia. Cuando le doy imprimir. Le debo dar luego aquí. Y me lanza a esto. Que ya voy a poder imprimir. Desde aquí. ¿Vale? Hasta ahí. Yo creo que. Es lo que hicimos al inicio. Lo cual está muy bien. Pero yo no quiero estar haciendo esto. Entonces. Voy a ir de nuevo a mi aplicación. ¿Verdad? Le voy a dar don't. Y no voy a ocupar la opción de la impresora. Voy a ocupar la opción del corazón. Que esta es la que yo hice. ¿No? Entonces le voy a dar aquí. Y me hace en automático. Ya esta vista previa. De en este caso Safari. Y ya puedo hacer el print. Ya evito por lo menos un paso. Entonces ahí vuelvo a imprimir. ¿Cómo quedó esto? Bueno. Ahí te estoy dejando el concatenate. Ahí analízalo. Lo que estoy haciendo prácticamente. Es concatenar la URL. Esta URL. Que cuando yo le doy a abrir. Lo que hice es tomar esto. ¿Verdad? Y lo único que voy a reemplazar. Es. El. Aquí. Punto pd. Esto. Hasta el 377. Y si continúo. Este 377. ¿Cómo tomo eso? Cuando yo le doy aquí. Fíjense. Si me voy en columnas. Yo ya sé que mi archivo. Se guarda. Ahí con este order ID. Por eso. Perdón. Si con el order ID. Por eso es que aquí estoy colocando order ID. Si tú le colocaste. No sé. Algún otro nombre. Bueno. Concatenárselo aquí. De manera correcta. Ya para finalizar. Hacerlo más fácil. Si ustedes pueden ver. Yo aquí. Cuando yo le doy. Abrir ticket. Ya si lo hago desde la computadora. Que es lo más. Recomendable. ¿Verdad? Yo cuando le doy imprimir. Fíjense. Ya no sale otro cuadro de diálogo. En automático me lo imprime. ¿Vale? Lo ideal es que me lo imprima desde AppSheet. Pero bueno. Ya que no me lo hace ahí. Fíjense. Yo lo que yo hice. Y que estuve investigando. Se ocupan. Esto solo es para Google Chrome. Perdón. Lo abrí. Entonces van a ir a Google. Le van a dar clic derecho. Y le van a dar abrir ubicación del archivo. ¿Vale? Y aquí le van a dar propiedades. Y entonces debe quedar esta instrucción. Que yo se los estoy dejando en la descripción del video también. ¿Vale? Así tal cual. Después de las comillas. Esto. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Imprimir de manera automática. Ya no debes hacer otra vez. Control P. Seleccionar la impresora. Nada de eso. ¿Vale? Entonces. Ahí está la herramienta. Mi binario. Y pues bueno. Yo espero que te haya gustado. De verdad. Estoy muy ansioso de que. Se pueda imprimir directo. Sin hacer tanto rollo. Pero bueno. Hasta ahorita. Es la opción. Gratuita. Que he encontrado. Yo espero que te sirva bastante. Mi binario. Si tú estás viendo esto. ¿Verdad? Y si tú has encontrado una mejor opción. Déjalo en los comentarios. Aunque sea de paga. Más adelante. Probablemente un binario. Lo vaya a experimentar. O incluso yo. Con algún cliente. Con algún. Alguna asesoría. Pues nos lancemos. A hacer una prueba. Pues ya con. Con un software de paga. ¿Vale? Pero bueno. Está PaperCut. Está. Esta impresora. Que la verdad. Está muy padre. Y bueno. Recuerda. Tu celular. Debe estar conectado. A una red. De la misma. Que está conectada. Tu impresora. ¿Vale? Bueno. Mi binario. Eso es todo. En binario. Logramos imprimir. Este ticket. Yo espero que te haya gustado. Aquí está. Otro video. Que es. De total. De total. Recomendación. ¿Vale? Aquí está el planetita. No se te olvide suscribirte. Cuídate mucho. Mi binario favorito. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide.